muy buenos días pero muy buenos días cómo están el día de hoy bienvenidos al canal de uliguer y la moña pues bueno ya amanecemos frescos ya amanecemos sin calor ya medio se ha querido nublar por las tardes aunque 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 no es una lluvia así constante o buena pero ya por lo menos amanece uno este alegre contento de que está ahorita está fresquecito no hay necesidad de traer una sudadera está agradable bueno pues ya andamos con las primeras diligencias temprano hoy por la mañana ocho y media más o menos no exactamente por ahí ocho y media y andamos por acá a un costado no sé si esto que están viendo la pared enorme en la construcción sea parte de sea parte de el hotel holiday in probablemente lo dudo no sé nunca le prestado una muy buena atención pero es enorme esta construcción se tiene fachada de hotel porque todavía o sea parte de enfrente del hotel del otro de este que no recuerdo su nombre pero bueno gracias a todos por conectarse gracias por sus comentarios gracias por su suscripción qué buena onda que todos se suscriben miren esta capillita un día de estos voy a venir ahorita me voy a me voy a regresar para hacerle una una toma porque he tenido curiosidad curiosidad van a decir que qué ignorancia pero la neta es que si no sé cómo se llame a honras y de cuándo voy a venir un día exclusivamente a filmar la ahí va a ver si no me quema mucho el sol ahí está de frente vamos a tratar de no hacer una ya se ve muy antigua porque se ve que primero era la capilla y después fue la calle por ahí a todos los amigos que son de aquí de cuernabaca y que sepan tengan la información se los vamos a agradecer ya vendrá ya vendremos con con calma y hacer una investigación de qué se trata a honras de qué santo mientras ahí les dejo la tarea para los que me puedan ayudar yo sé que hay muchos que saben muy bien la historia de morelos y de cuernabaca en específicamente porque ahorita estamos en el municipio de cuernabaca creo que todavía esto es a capatzingo ahora sí ya le voy a bajar el la otra ventana porque ya con el cafecito y y las maniobras que ando haciendo pues ya hace calor sí les venía diciendo antes de que me metiera en el tema de la capillita que está ahí que les agradecemos muchísimos a todos los que se han suscrito a nuestro canal de verdad que lo agradecemos porque ya andamos así como tristones de que no se movían las suscripciones entonces les había pedido les había hecho ahora sí que un pliego petitorio de que se suscribieran y viera nuestro contenido le echaran el ojo a nuestros videos a la página principal videos shorts comunidad todo lo que tenemos aquí les venía yo comentando que son más de dos mil videos que tenemos ya entre shorts y videos porque youtube los cuenta todos parejos entonces miren esta otra construcción de condominios entonces este de repente chín se subieron a dije que buena onda muchas gracias a todos los que se suscriben ahora si tú eres nuevo en el canal también suscríbete que estás esperando chécate ya pronto vamos a hacer unas saliditas a municipios estamos con la moña y yo pensando que municipio nos vamos a ir a echar una rola queremos municipios que sean así como tipo turísticos tipo poblitos mágicos para sacar unos buenos filmes y irnos temprano por la mañana por allá desayunar con la quesadilla de queso o un tlacoyo y hemos ido muchas veces a a a o a este petito ya queremos salir de ahí ya queremos ver otra cosa y pues vamos a buscar antes de que se vengan las lluvias pero eso de que se vengan como que no tiene ganas de llover pero bueno antes de que se vengan las lluvias también sabemos que a ustedes les gusta mucho ver los videos de lluvias ojalá y les podamos hacer unos videos muy buenos de lluvias de Taxco porque allá es otro rollo si aquí cuando llueve mucho se inunda allá es muy raro, muy raro que se inunde así que allá se forman cascadas en las subidas y bajadas empedradas de la ciudad colonial Platera pueblo mágico del estado de Guerrero pero bueno, en esa andamos también mandamos saludos a todos los guayabos que se encuentren fuera del estado de Morelos también a todos los que se encuentren más allá de las fronteras les mandamos muchos saludos aquí pueden ver su tierra natal para que no la extrañen tanto y se actualicen también de cómo está aquí el rollo ahorita el recorrido salimos de ahí muy cerca en Acapatzingo donde está el Holiday Inn ay Dios, me metí un hoyo los pinches hoyos y pues ya estamos muy cerca del centro mírense este arbolote está enorme ahora que hizo calor en los pasados 15, 20 días quien no quería tener un arbolote en su casa de ese tipo para que te diera sombra y obviamente oxígeno y al darte oxígeno te da te da frescura bueno quien anda o quien anduvo o quien vive o quien vivió o quien trabajó por acá por este por este lado por ahí déjenme en la caja de los comentarios allá está la casa azul de María Félix o de Cantinflas no, creo que fue de María Félix ahí arriba medio se alcanzó a ver fue de ella pues no creo que sea ahorita creo que aquí se venían algunos fines de semana ahí está subidas y bajadas de aquí de Cuernavaca ok ahí medio dejé de hablar por el tráfico porque de repente si se pone intenso de donde nos ven díganos si están en donde en México pero en otro estado si están este pues muchos paisanos están en Estados Unidos otros en Canadá muy raro el que anda por allá por Europa eh muy raro el que anda por allá por Centroamérica y Sudamérica por allá peguen eso un grito digan por acá ando ya tengo rato por acá aquí se hace el se hace el tráfico pesado porque la escuela entonces todo el mundo quiere salir además es la hora pico eh es la hora del oficinista que se va a este a chambear todo el mundo quiere llegar al centro bueno vamos con con mucha precaución bueno ya estamos en Avenida Morelos Sur Polonia Las Palmas les puedo presumir de esta avenida ya tiene muchos años eh yo creo que ya tiene unos 10 años 9 años que se aventaron el proyecto de de pavimentarla pero es concreto ya no la asfaltaron ya de repente ya era una bronca pero enorme no? entonces pues decidieron ya darle su asfaltada con concreto hidráulico y en el momento se hablaba mucho que el concreto hidráulico muy bueno que puede durar hasta 100 años que es hidráulico que porque las lluvias este no le afecta el agua que algo de que se cuela o se transmina y no se hace el enchacamiento y la verdad es que se ha durado era gris al principio cuando estaba en la visita era casi casi blanca tirando la gris hoy por cuestiones de tráfico de que pasas de que derrama uno aceite en el coche por mas que quieras las llantas pues ya se ennegrecio pero bueno ya estamos aquí pasando palmas donde un día no donde un día donde esta el niño artillero ya no lo alcance a ver muy bien ahi esta el famoso niño artillero yo si me se la historia del niño artillero niño artillero perdón lo que no se si fue veridica o no ahi si ya tengo mis dudas ojala y también nos puedan ayudar a ampliar el tema a los que les gusta la historia como a Miguel a ver primero primero díganos de que se trató o de que se trata y la otra ya que supieron decirme de que se trata si ustedes creen o hay otra leyenda o hay otra historia o otro mito sobre el niño artillero también esta la de Zapata el general Zapata también hay una bonita historia leyenda romántica donde dicen que él ya no murió fue su compadre en estos momentos se me olvidan no fue su compadre pero bueno fue el quien se fue a poner para que se sacrificó en nombre de la revolución y Emiliano Zapata tenía un amigo muy cercano árabe y que el amigo se lo llevó ya ven que hacen ya ven que aquí han sido bien recibidos todos los árabes desde la conquista Cortés los trajo para espavizniar no hay para otra cosa muchos se han quedado muchos este muchos se han quedado aquí en México y por eso muchos sabemos muchos que tenemos un aspecto no hay mucha diferencia ustedes los ven entre los de Marruecos y árabes entre mexicanos aquí en la parte centro México Guerrero Estado de México Ciudad de México el perfil no estamos tan lejos de de ser parecidos a los urbanos bueno hasta aquí llega este video me dejo de tanta guagua ojalá les haya gustado pongan sus comentarios díganos de dónde nos ven como dice la moña si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo video aquí estamos en Chiquiplán ya por ciento donde está la foto y va y va y va y vale 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 y y y y y y y